Hola, soy Carlos Úsar Jiménez, filósofo de la ciencia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y además de tener esta formación, tengo una formación previa en sistemas digitales por parte del Instituto Politécnico Nacional y me dediqué durante muchos años a la enseñanza de lenguas, también formado por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto fue un área donde trabajé durante más de 20 años y quisiera platicar con ustedes a propósito de la celebración del Día Mundial de la Lógica sobre los vínculos que existen entre la lingüística y la lógica. Es bien sabido por todos que la lógica y el lenguaje y el estudio del lenguaje son algo que está muy estrecho. Sin embargo, en el caso de la lingüística, por razones históricas, no se recurrió mucho a la lógica, sino hasta después de los años, como por los años 60, 70 de este siglo, fue que se empezó a hacer una conexión más estrecha. En particular, a raíz de que se recuperó el trabajo de un lógico que trabajó muy cercanamente a Alfred Tarsky, que es Richard Montaguí. Y Richard Montaguí hizo todo un modelado de cierta semántica de los lenguajes naturales. Entonces, parte de la consigna que tenía Richard Montaguí es que los lenguajes naturales y los lenguajes artificiales o formales, como la lógica y la matemática y demás, podían ser tratados de la misma manera, de una manera relativamente uniforme, como si estuviéramos trabajando con álgebra. Y esto, en otras tradiciones lingüísticas, no era muy popular. O inclusive, pensemos, en el caso de toda esta tradición que proviene del trabajo de Chomsky, en particular, en el que se habla de la independencia de la sintaxis, la semántica se hace a un lado, todo lo que tiene que ver con significación, en un sentido fuerte. Y bueno, prácticamente, los enfoques lógicos tradicionales hacen una conexión muy estrecha entre lo que es la sintaxis, la composición superficial de una expresión, ya sea de un lenguaje natural o un lenguaje formal, y ciertas estructuras profundas que, de alguna manera, permiten hablar de un significado. Y bueno, ¿qué sistemas lógicos se pueden utilizar para modelar estas estructuras significativas? Pues, podemos hablar desde sistemas simples, como el caso de la lógica proposicional, pero estos nos captan muy poquita estructura, y entonces podemos recurrir a sistemas más sofisticados, como es el caso de la lógica cuantificacional de primer orden, donde se trabaja ya no solamente conjunciones, disyunciones, sino también tienes expresiones como algunos, para todos, y este tipo de cosas. Hay sistemas todavía mucho más expresivos. Y, en particular, me gustaría hablarles del cálculo lambda, que, de hecho, está también muy ligado a la computación y a los lenguajes de programación. Es posible, recurriendo al cálculo lambda, etiquetar expresiones más complejas. Y así se puede ofrecer una semántica, una semántica para los lenguajes naturales, una semántica que se conoce como semántica de condiciones de verdad, porque tiene que ver con la contribución que hacen cada uno de los componentes de una expresión, para que la expresión en general sea, en este caso una oración, sea considerada verdadera. Entonces, el cálculo lambda es un sistema lógico bastante, bastante expresivo. Claro, ahí hay problemas si quieres ponerte a hacer algunas demostraciones y demás, no es fácil, pero en términos lingüísticos, en términos de composicionalidad del significado, ahí hay unas teorías muy robustas que quizá no todos los lingüistas han explorado. Ahora, contemporáneamente se han puesto de moda otro tipo de enfoques para captar fenómenos semánticos. Hay muchos enfoques, pero hay unas semánticas que se llaman semánticas distribucionales, donde se recurre a modelados en espacios vectoriales. Utilizas estas construcciones matemáticas y digamos que ciertas palabras se ven como vectores en estos espacios y la similitud en términos de significado de estas palabras tienen que ver con la distancia que hay entre un vector y otro. Entonces, de alguna manera es un enfoque muy interesante, pero en mi opinión estos enfoques no captan suficiente estructura lógica y lo que necesitamos actualmente en lingüística, al menos en la semántica, es una fusión de estos enfoques que algunas personas han intentado hacer ya, en donde se tomen en cuenta estas estructuras, estos espacios vectoriales de altas dimensiones y ligarlos, se pueden ligar estos espacios con cálculos lógicos como el cálculo lambda. Entonces, lo interesante es que con eso tú podrías capturar, podrías integrar datos, datos de corpus de datos y también podrías hacer inferencias lógicas. Entonces, tendrías como lo mejor de dos mundos al conectar esta lógica y estos espacios vectoriales. No sé si estoy siendo suficientemente claro, pero es prometedor, son enfoques bastante prometedores, no captan todo, las semánticas de condiciones de verdad no captan muchos fenómenos del significado, así como tampoco las semánticas distribucionales, porque el lenguaje natural es tremendamente complejo. Pero si tú recurres a un sistema lógico sofisticado, como el cálculo lambda, que te da muchísima expresividad, le agregas un poquito de multiagencia para incorporar a los hablantes y tienes en cuenta todo este trabajo que se está haciendo en semánticas distribucionales, que es tratar muchos corpus grandes de datos, utilizando redes neuronales y demás. Esto, de manera conjunta, te podría permitir modelar mejor el lenguaje natural, comprenderlo mucho mejor y es bastante prometedor. Creo que la lógica aquí nos muestra que tiene mucho que contribuir de manera contemporánea, más allá de la lógica tradicional, hay sistemas muy sofisticados y vemos claramente otra aplicación, una aplicación de punta, que si se incorpora cada vez más en nuestros programas que procesan lenguaje natural, encontraremos un salto cualitativo importante en nuestras tecnologías. Es decir, lo que ahora vemos en nuestras máquinas cuando tú hablas con tu celular, cuando recurres a otro tipo de software, todavía no es tan bueno y creo que todavía no es tan bueno porque no se ha logrado completamente esta fusión de enfoques. Hay muchos trabajos que van apuntando en esa dirección, pero sin duda hay todavía bastante por hacer y la invitación es que para las personas que estén interesados en esto, si a ti te interesa el lenguaje natural, la lingüística, estudiar lógica, sin duda te va a abrir puertas hacia investigaciones innovadoras. ¡Gracias!